A ver, nos dice David, a los bancos les va muy bien presentar la compra de vivienda para vivir como activos. ¿Cómo ves la casa para una familia para vivir? ¿Activo o pasivo? Obviamente es un pasivo. Saca dinero en nuestro bolsillo y a manos llenas. Lo que pasa es que los bancos es que hablan al revés de como nosotros. Por eso yo pienso que las finanzas personales es algo tan fundamental y la educación financiera, y es algo que necesitamos todos, es algo que tendrían que enseñar en el colegio. Y no nos lo enseñan, nos enseñan cosas que luego al final ni utilizamos. Los conjuntos disjuntos, los conjuntos conjuntos, qué tonterías esas. En mi vida he tenido que utilizar eso. Pero los bancos, por ejemplo, lo que intentan ahí es engañarnos. Todo lo que para un banco es un activo, para nosotros es un pasivo. Y todo lo que para ellos es un pasivo, para nosotros es un activo. Date cuenta, o sea, empieza ya dándote la vuelta a todo, ¿sabes? Para que te líen. Así que, efectivamente, los bancos van siempre a presentar las cosas al revés. Una vivienda es un pasivo. Una vivienda siempre va a ser un pasivo. Amén, que la vayas a alquilar y vayas a cobrar un alquiler. En ese caso sería un activo. Pero si es para vivir, igual que el coche. Mi oficina móvil, que en su momento compré, es un pasivo. A mí no ha hecho más que sacarme dinero. Y eso, yendo bien y no teniendo que hacer ninguna reparación. Pero las ruedas, el gasoil, todo, 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 son gastos. Gastos, es un pasivo. Yo, el próximo coche que tenga va a ser un renting. En fin, ¿por qué? Porque es que, es lo que digo, los activos hay que comprarlos. Pero los pasivos hay que alquilarlos, porque siempre sale más a cuenta. A ver, nos dice Albert Moir, frente a la vivienda, yo he tenido otro concepto desde hace tiempo. Para mí la vivienda tiene un valor de uso. Y no me importa su valor de cambio, el precio. Y los gastos de la vivienda, para mí, son inversión. Ya que se dan calidad de vida. El truco es comprar bien. Es decir, no caer en trampas de créditos o precios inflados. Sí, Albert Moir, es correcto. A ver, es correcto. Yo te voy a decir, mira, yo he vivido toda la vida, vamos, viví en casa de mis padres hasta que me emancipé con mi mujer. Y nos fuimos a vivir a una casa de alquiler. Yo estuve pagando los 450 euros durante años. Y al final, pues sí, la casa no era mía. Y obviamente todo el mundo te decía, estás tirando el dinero, tienes que coger y comprarte una casa y tal. Y bueno, pues como no tenía la experiencia que tengo ahora, la compré. ¿Por qué? Te puedo decir que yo compré una casa de pueblo donde el viento da la vuelta. Yo creo que ya para allá no hay nada más. Y ese es el problema que tengo con la conexión tan maravillosa. Por eso tengo que grabar siempre en mi despacho móvil, en mi coche. ¿Por qué? Porque tengo que ir buscando la cobertura. Porque vivo en un pueblo perdido de la mano de ellos. Compré una casa de estas viejas de pueblo. Un caserón que yo creo que grabaron ahí la película El Orfanato, los otros, alguna de estas, porque es tremenda la casa. De vieja también me refiero, o sea, no te creas que tengo un palacio, todo lo contrario. Es una chabola, solo que muy grande. ¿Y qué pasa? Pues que dije, bueno, ya con el tiempo la iré metiendo cosas y tal, la iré metiendo cosas, le eches. Está la casa prácticamente como la compré. Es una casa de 600 metros cuadrados, de pueblo, de adobe, de adobe, cuidado, de adobe. El tejado está que se cae a gachos, tengo goteras por todos los sitios, he tenido que estar arreglando goteras. Y luego algún compañero que ha hecho obra y me ha dado las cosas viejas, eso es lo único que he cambiado yo y que he mejorado de mi casa. O sea, que al final yo lo veo como un gasto, pero entiendo tu punto de vista, Albert Muir. O sea, es cierto, es cierto. Y yo, por ejemplo, el coche este ya le tengo pagado y que me dura muchísimos años. Que me dura muchísimos años porque, bueno, sí, voy a tener esos gastos. Pero a lo mejor ahora meterme en otro coche pues sería algo que me llevaría más. Pero al final, si echas números al final de todo, desde el principio hasta el final vas a ver que es un pasivo. Y yo, si pudiera vender mi casa, la vendería y me iría de alquiler. Porque además eso te da una independencia que nos permiten los negocios online.